He venido a reventar tus oídos con mi mierda tóxica En este puto mundo déjame mierdas hipócritas Disfruta mi antimusica cabrón Aquí no vas a oírme hablar de lealtad ni de amor Viva la traición, la maldad y el odio ¿Cuánto vais a estar negando la mierda que somos? Por más que perfumeis la mierda entre vosotros Seguís oliendo a mierda a kilómetros Jodedor, seré vuestro jodedor Aguantáis un portón en vano como Odor Todos ofrecieron ahorcarte con su cable Pero a la hora del juicio resulta que no hay culpables Esas se las colaréis a vuestra puta madre Sé de qué pezuña cojan esos inofrables Al depredador no lo exime el hambre La sangre se restituye con sangre Mis realidad, mi polaridad Me siento mal y peor, nunca bien y mal ¿Sabes? Soy un inestable de cojones Una bomba a punto de estallar Algún día me cobraré lo que me debes Será cuando la sangre impacte contra las paredes Cuando el suelo se tiña del color de tus extrañas Diré, ya te lo avisé, no sé de qué te extrañas Ahora no me vengáis de moralistas Sois unos putos falsos de revista Hallaré mi paz al copas de la vuestra Cuando tache el último nombre de la lista Concienzudo en cada paso que tomo No esperes de mí un fallo ni un cuchillo romo Me clavaron en la cruz como a Jesús Los clavos de mis manos serán los de tu ataúd Concienzudo en cada paso que tomo No esperes de mí un fallo ni un cuchillo romo Me clavaron en la cruz como a Jesús Los clavos de mis manos serán los de tu ataúd No esperes de mí un fallo ni un cuchillo romo